en su misión profética. Jesús no es un profeta temeroso que se eche para atrás porque tiene adversarios. No es un profeta miedoso que se eche para atrás porque tiene obstáculos en su camino y en su misión. No es un profeta que se eche para atrás porque las autoridades religiosas o políticas no lo respalden o no estén de acuerdo con él, con lo que él está haciendo. Jesús no es un profeta miedoso ni un profeta temeroso. Jesús a pesar de ser consciente del rechazo de las autoridades religiosas y políticas, en este caso Herodes, cuando se entera que él lo quiere matar y le están diciendo, mejor váyase, mejor váyase de aquí, huya. Jesús no sale huyendo, no se va como en este caso a proteger su vida, sino que contesta con una firmeza sorprendente. Ida a decirle a ese zorro que hoy y mañana yo seguiré curando y seguiré echando demonios. El pasado mañana llego a mi término. La respuesta de Jesús es, yo seguiré. Yo seguiré mi camino y yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer. Voy a seguir curando enfermos y voy a seguir echando demonios porque para eso vine. Para sanar a los hombres, para liberar a los hombres, para anunciarles el evangelio del reino de Dios, para traerles la buena nueva a ellos. Yo seguiré hoy y mañana y pasado tengo que caminar, dice. Es un camino en el que él no se detiene. ¿Por qué no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén? Entonces, la respuesta de Jesús ante las adversidades, ante la persecución, ante los obstáculos, es, yo sigo mi camino. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Yo no voy a abandonar la misión. Simplemente porque quieren quitarme la vida. Jesús, aunque intuye ese final trágico de su propia vida a manos de las autoridades religiosas y políticas, mantiene su decisión de continuar el camino y aún afrontar el destino que ya habían tenido que afrontar, los antiguos profetas. Muchos otros profetas del Antiguo Testamento también habían tenido que afrontar este rechazo y esta persecución. Y Jesús se mantiene fiel en esa decisión. Pensemos nosotros en el camino hacia Dios, en el camino de la vida. También nosotros tenemos pruebas. También nosotros tenemos incomprensiones. También nosotros tenemos rechazos. Y a veces hasta uno se encuentra con que le dicen, no, no me siga hablando de eso. Mejor cállese. O ya, no quiero saber nada de eso. O usted qué hace metido allá en ese grupo de oración, en esa iglesia. Usted qué hace, etc. ¿Y qué hacemos nosotros? Jesús nos enseña que debemos ser, seguir. Tenemos que seguir el camino. Aunque sepamos que el camino no es un camino cómodo, ¿no? No es un camino fácil. ¿Cuánto quisiéramos que las cosas fueran mucho más fáciles, no? ¿Cuánto quisiéramos? Pero no es así, no es fácil. Hay dificultades, hay problemas. ¿Y por eso qué? Nos vamos a echar para atrás. Por eso vamos a negar nuestra fe. Por eso nos vamos a apartar de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.